Buenas tardes, en esta oportunidad les vengo a presentar mi lista. Mi nombre es Masami Araceli Enchanto y Fume y nuestra lista se llama Diciendo y Haciendo con el logo de Like. ¿Por qué el logo de Like? Como sabemos, estamos en una generación modernizada, en donde todos los días entramos al Facebook y podemos ver el Like. También los niños de primaria nos podrían entender rápido y como dice nuestra frase, diciendo y haciendo. Nosotros estamos, nuestras propuestas las vamos a cumplir. Por algo les decimos y las vamos a hacer. Si ustedes nos lo permiten y continuar con nuestra candidatura. Les doy pase a mis regidores para que puedan seguir con sus propuestas.